muy buenas amigos no estoy muy acostumbrado a hacer vídeos con el móvil vale y bueno perdonada a mi pájaro que no puede estar ni un segundo sin cantar en todo el día como sabéis he estado más de una semana sin subir vídeo a youtube y es porque estaba haciendo un viaje con la onda crf 300 l y un par de amigos cada uno con sus motos nunca tiro nada y postureo su bebalero vale lo podéis buscar en youtube hemos estado cruzando españa hemos llegado hasta los pirineos y hemos bajado por otro camino y ahora os voy a mostrar pues los vídeos que de la serie esta que hemos hecho de estos viajes no se puede poner todo en un vídeo porque si no sería un vídeo muy largo casi todos son paisajes y los sitios por donde hemos pasado y las cosas que nos han ocurrido porque hemos ido de acampada un poquito un poquito ilegal vale que no era camping pagado y bueno ya ya iréis viendo cómo ha sido estos vídeos las cosas que me han pasado espero que lo disfruten mucho vale hasta luego bueno nos vamos venga vamos bueno iniciamos nuestro viaje con josé manuel y ahora vamos a ir a las cabezas de san juan a recoger a miguel y este viaje por toda españa queremos recorrer andalucía de forma transversal y después subía hasta el pirineo llevamos mucha carga y ya enseñaré cómo va administrada bueno después de varios intentos yo creo que ahora está cogiendo ya la forma la cosa en el gibbie que como veis no sobresale de la silueta de las dos maletas o sea se queda hasta más pequeño no no sale de la sombra vertical de la moto ahí voy a poner la tienda el catre un colchón que va encima del catre que lo podría quitar pero para máxima comodidad lo voy a llevar el saco ese gordo de invierno una toalla también he puesto un saco es un saco que se llena de agua vale porque si quiero lavar los platos o si quiero cargar agua ya lo veréis y algo más que llevo la verdad el tema de camping todo ahí y la otra silla vale la silla que me compré como esa pero negra está ahí en el lado y ahí está la estrella de miguel que ya la pondré con algún pulpo de eso después ahí llevo la zapatilla abajo del todo y liadas con una cuerda más fuerte para que ocupe menos llevo en una bolsa pues llevo ropa de muda vale llevo calcetines camisetas térmicas un par de ellas nos llevo muchas cosas y unas mallas de pantalón por si me lo pongo debajo del pantalón de moto y mi pantalón de moto vaya a la muerte con el pantalón de moto como además es una tela que es como intermeable eso con eso voy a ir para todo el lado me iba a llevar ese de calón aparte pero no me lo llevo me llevo solo de moto qué más agua también llevo el drone ahí y sobra espacios lo mismo puedo meter alguna cosa más no es que quieras rellenar el espacio sino que a lo mejor meto un par de calzoncillos más o de calcetines vale porque llevo cuatro no llevo para seis días algunos habrá que darle la vuelta y sabe que un calzoncillos tiene cuatro vueltas nos va a cuatro días ya veremos cómo lo hacemos después aquí llevo la comida vale y las cosas de comida bueno ahí está la olla con el aparato este de encender a la candela en lo que va aquí encima toda la historia a los cubiertos y tal vale también llevo bueno la misma que hacer una botella de agua llevo también como una especie de de tordo vale por si lo tenemos que poner encima de las motos bueno yo lo tengo que poner encima de mi moto o en el suelo lo que sea esta vez no me voy a llevar a eso lo más seguro que no me lo lleve un poco fijada puedo poner como la comida vaya ahí yo sí que las quiero llevar ahí vale para que no por si un día compro queso o algo que no huela al resto pues vaya ahí la comida y si tengo que cortar algo o algo o se utilizo de mesa y estos dos seguramente irán aquí de hecho es neceser vale he metido aquí en este plástico pues un copillo de dientes una pasta de dientes ahí pondré una maquinilla de afeitar que todavía no lo ha metido porque nada más que tengo una la utiliza aquí el papel de combate y jabón y después esto va a la moto amarrado en el manillar la parte de delante donde yo tengo lo de honda eso que te da en la boca el protector y bueno aquí va a la power bank que irá cargando si se ha descargado porque esto es lo que tú con lo que voy a cargar móvil por la noche y tal un cargador por si no con su fana un lado a mí a lo mejor tengo que meter una regla de trabajo y después esto por si el móvil por si llueve un montón vale una bolsa de estas de mercadona con cierre decir por si meto el móvil ahí posible un montón porque esto va a enganchar la moto y el cable usb pues irá cargando eso mientras o irá cargando el móvil lo que sea esto es para llevar una botella de agua al final tuve que llevar una botella de gasolina a la cual le di uso aparte podría poner una botella de agua y guardar el termo en otro lado y tal y todo eso pues va a ir y la verdad que sobra espacio y bueno bueno el tema de las cámaras va aquí mis cámaras pero bueno seguramente pues me pondré la cámara en el casco y otra que irá mejor en el manillar vale entonces ahí podré meter más cable o lo que sea si necesito alguna cosa y ahora mismo aquí tengo las linternas la linterna de la tienda la que yo llevo la cabeza y algunas cosas cinta aislante por si alguna cosa a lo mejor me llevo cinta americana o si me hace falta paro y esto va amarrado en la moto en la parte de delante si tengo coger la botella rápido y beber agua y no me voy a llevar la maca porque claro no voy a estar yo en la maca y tirado de puta madre y vosotros sentados yo me pongo la axilla con vosotros a hablar y ya está no me voy a poner yo aparte no llevamos mucha carga la verdad que para el viaje que vamos a hacer de varios días él lleva nueve kilos de carga nueve kilos y yo llevo un poquito más yo llevo 28 he intentado reducir todo lo máximo que he podido pero bueno no he podido reducirlo más el único consuelo que tengo es que llevo 28 kilos es como si llevara a un niño detrás y ya estamos aquí miguel sí 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 es ahí ha llegado a su destino cruce la rotonda segunda salida luego ha llegado a su destino se ha cambiado de moto, Miguel se ha quitado el moto yo creo que va a ir de hotel y nosotros de camping este va a ir de hotel, me parece y vamos súper cargado lo que voy a cambiar esto esto lo voy a poner aquí me parece porque voy bueno, tampoco es que me moleste mucho pero voy con las piernas un poco abiertas aquí le he puesto unas orejeras a la moto he quitado de aquí las maletas y las he puesto aquí arriba está genial, no te molesta para la dirección no, no, la verdad que no hasta te dan protección de aire sí, sí, sí las dejo ahí yo le he cortado la foto le he cortado esto la has cortado ahí, no? la he cortado todo el mundo poniendo pantallas así y yo la corto cada uno pone la moto como le guste le he quitado estos deflectores de aquí sí se los he quitado también le he cortado aquí también porque aquí es donde se enganchaba estos dos que van aquí se lo he quitado cualquier cosa te puede complicar la vida porque si a mí se me suelta esto y empieza a colquetear por ahí y se me enreda en la rueda de atrás la liamos la verdad hay que el equipo hay que prepararlo bastante a conciencia después del encuentro estuvimos comentando sobre las motos y sobre el viaje y justo después nos fuimos a buscar un sitio para poder comer porque ya era la hora de comer voy muchísimo mejor sin la mochila en la espalda la he colocado detrás amarrada y en el primer destino que tengamos de dormir ya me encargaré de de meterla dentro de la bolsa estanca vamos a buscar un sitio más escondido porque aquí igual la policía local o algo no lo riñe vale vale si queréis ver dónde comimos y cómo lo hicimos podéis verlo en el canal de nunca tiro nada que él se dedicó a grabar todo este tipo de detalles yo mientras os voy a poner algunos vídeos sobre las rutas algunos paisajes bonitos porque es lo que más me gusta publicar en mi vídeo los paisajes y las rutas por donde cogemos lo siento mucho amigos me voy a quedar otra vez sin monetizar este vídeo pero no soporto la musiquita de youtube no soporto no soporto no soporto no soporto no soporto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me he bajado exitosamente! mirad, hasta leña tenemos mirad, tenemos cosignillos y todo para estar así con los nervios del primer día al final no grabé como íbamos acampando y tal y bueno os dejo una foto para que vayáis viendo un poquito este sí que se lo ha montado bien debajo del árbol y encima de la mesa, ahí no va a pasar el río, pero bueno yo tengo un catre ahí he elevado no estoy mal no 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 no